Hola hola mis binarios favoritos, hoy vamos a ver el cross applied y el other applied Básicamente es muy parecido al inner join y al left join, ahorita vamos a ver las diferencias para que entremos a detalle Si tu eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte para que os siga generando este tipo de contenido de SQL Server Estoy basándome siempre siempre en el libro oficial de Microsoft y en la certificación Si también te gustan estos videos y piensas que te están sirviendo regálame un like y un comentario diciéndome lo estás haciendo bien Pues vamos a nuestro management studio y aquí vamos a trabajar sobre la base de datos de AdventureWorks Entonces vamos a comenzar con lo básico, vamos a saber como es el inner Si no viste ese video aquí está apareciendo la card, velo a ver para que repases y pues quede un poquito más claro Y si no aquí lo vemos muy práctico Ok, aquí estamos haciendo un select a todas mis órdenes de venta Muy bien, si yo hago este select y voy por el count También algo que se me ha pasado decirles es cuando yo selecciono por ejemplo este select Así, aunque yo tenga toda mi consulta completa solo se va a ir a ejecutar lo que tengo seleccionado Muy bien, entonces voy a darle un execute y me dice que son 31,465 órdenes Ok, si yo selecciono el otro inner que ya hace con el inner, es decir hace el match contra currency rate Vamos a ver cuántos registros, de 31,000 pasó a 13,976 Ok, y así voy a ir seleccionando, ahí no hubo cambios, es decir encontró el match perfecto Y aquí es cuando detonan, cuando hace el wear solo va a ir a obtener donde la moneda sea igual a EUR Ok, voy a ejecutar y ahí se reducen significativamente los registros Solo 172 encuentran match y aparte solo son de moneda EUR Ok, esto es el inner, muy bien Pero ustedes van a decir, ok y como se aplica el crossapplied Ok, eso es el inner Crossapplied es algo muy muy parecido El crossapplied prácticamente voy a descomentar esto Y ahorita vemos como es que funciona Aquí nos están dando 172, verdad Ok, como oculto y desoculto esta barrita de resultados Le dan windows R Y con eso se va a estar viendo y ocultando, ok Windows R Bueno, aquí estoy haciendo el select si se dan cuenta SalesOrderHeader es la misma tabla Esto es un alias, ya son temas que hemos visto, verdad Y entonces aquí voy a poner el crossapplied Después del crossapplied voy a colocarle paréntesis Muy bien, y entonces voy a hacer un select Algo así como una subconsulta Si se dan cuenta estas dos tablitas Son las mismas que tengo aquí Aquí como lo estoy relacionando Esta relación viene con el where, ok Aquí está Entonces si yo lo ejecuto aquí me va a mostrar un error Porque no está viendo este campo Bueno, esta no la conocería O sea, no llegaría al contexto Fíjense, lo voy a ejecutar así Y me va a decir que no existe ¿Por qué? Porque depende de esto que está acá arriba Ok, por eso es que no podría hacer esa consulta Si yo solo lo selecciono hasta aquí Ahí sí me va a dar resultados, ok Pero no es el caso Yo quiero que también haga este match Ok, y después a todo mi crossapplied Después de mi paréntesis Y hago mis consultas Fíjense que aquí le estoy dando un asterisco Porque quiero obtener todo lo que tenga currency rate Ok, por eso le doy CR asterisco No ocupen el asterisco Yo solo lo estoy haciendo aquí por efectos prácticos Pero lo correcto es que pongan el nombre de todos los campos, ok Y más si están en producción Nunca coloquen el asterisco Muy bien Aquí yo le estoy colocando un alias C1 Porque todo esto Después de que inicia y cierra paréntesis A todo este conjunto Le voy a llamar C1 Muy bien Y después Después de ese C1 Yo podría Fíjense Aquí decir Ah bueno, de C1 Mi campo Como le estoy seleccionando Currency code Que sea igual a EUR, ok Por eso es que así me va a filtrar Fíjense Le voy a dar un select Y me va a dar la 172 Ok Acá cuantos me estaba mostrando Me estaba mostrando 172 también Me muestra el mismo resultado Y ustedes pueden decir Ah ok Entonces que diferencia hay Entre el INER Y el CROSS APPLIED Ok Hay veces que también es mucho de Como lo interpretas tú Es mucho del desarrollador En performance Tiene la misma Mismo performance Simplemente yo prefiero El inner joint Pero el CROSS APPLIED Puede servir para otras cosas Por ejemplo Cuando queremos aplicar Más lógica Y aquí va este ejemplo Aquí yo espero Que haya quedado claro Todos estos scripts Te los comparto En teoría Aquí CR Debería quedar Solo si voy a ocupar El Tu currency code Pues Tu currency code Ok Y debería estar funcionando Correctamente 172 Si quiero Acabas Hacer el WHERE Con otro campo Pues necesitaría agregarlo Aquí con coma Ok Y aquí recuerden Seleccionar Por ejemplo COH Punto Y los campos Que yo requiero Por ejemplo El customer ID Coma SOH Punto Y así Todos los Campos Que yo voy requiriendo Nunca dejen el asterisco Ok Ahí está 172 Siguen siendo los mismos registros Muy bien Si requieren más Pues agreguenlo Con comas Vale Ahí está Entonces quiere decir Que este Y este Son los mismos Ok Tienen los mismos resultados Y ahora Vamos a ver Para que sirve El cross applied O cual es la diferencia ¿Verdad? Bueno Para eso Aquí yo tengo El ejemplo Donde podemos decir esto Fíjense Si yo lo hago Con el inner El inner Este ejemplo Este ejemplo Por ejemplo Aquí Voy a descomentar Esto De hecho Esto Del CTE Que son Common Common Table expression Que es un tema Que vamos a ver Ahorita en un futuro En un video Dos videos futuros Vamos a saber Que es como una Encapsulación De código Es como una Tabla Derivada O algo así Se llama Y por ejemplo Fíjense Si aquí Yo le doy Este select Así tal cual Solo voy a seleccionar Esto Fíjense Select Voy a dar Un distinct Un top 3 Y voy a Solo a seleccionar El currency Rate ID El from currency El to currency code El modified De donde? De mi tabla Currency rate Ok? Si yo ejecuto Solo esto Fíjense Me va a obtener Le estoy dando Aparte Un order by Vale? Entonces ahí Estoy obteniendo El distinct Tres registros Solo requiero Los tres Más actualizados Por así decirlo Vale? Si yo aquí Colocara Sin el Ah bueno Es que le estoy Dando el distinct Y aparte Le estoy dando El top 3 Por eso es que Solo me está Obteniendo Tres datos Ok? Me está diciendo Que estas son Las monedas Más actualizadas En un campo En esta En esta tabla Que se llama currency rate Ok? Y entonces Yo todo este Resultado Solo estos tres Registros Los voy a Como encapsular En una especie De tablita Que esa tablita Se va a llamar No es una tabla Física Es como un Encapsulamiento De ese resultado Que se va a llamar CTE Guión bajo Currency Ok? Siempre Identifiquenlo Cuando sea un CTE Identifiquenlo Con un CTE Para que O bueno Con la palabra CTE Yo así siempre lo manejo Y ya esto es opcional Vale? Entonces ya que Todo esto lo encapsulo Dentro de Paréntesis Lo voy a poner With Es como decir Vas a declarar Un CTE Y eso va a contener Esto Ok? Después de eso Voy a unirla Bueno Hago otro select Con sales order header Que es donde están Todas mis Órdenes de venta Y la voy a cruzar Y la voy a cruzar Con el inner join ¿Verdad? Entonces Este inner join Ya no es una tabla Sino es este CTE Que estoy creando ¿Vale? Ahí está Fíjense como lo estoy Referenciando Y siempre lo renombro Como un CTE Y podría decir CTE currency O algo así Como ahorita es el único CTE Lo voy a dejar así CTE Y cuál es mi campo Con el cual uno Ok? Entonces en sales order header Tengo el currency rate ID Y aquí tengo el currency rate ID También en mi CTE Que lo estoy Colocando aquí Si yo le doy un asterisco Un asterisco Un select A todo esto Fíjense que si yo solo ejecuto esto Me va a decir Ey no existe CTE Entonces voy a seleccionar todo Este Junto con mi CTE Y listo Dice que son ocho registros Ocho registros Que hice órdenes de venta Porque es sales order header Que únicamente tienen estas tres monedas Ok? Yo podría modificar aquí Un top 6 Vamos a ver Si me Agrega más registros Ok? Ya son 17 Ok? Porque ya se agregaron tal vez Más monedas A este top Voy a ver que otras monedas se agregaron Pues agregaron estas ¿Verdad? Entonces Pues ahí está Este es como se hace el inner El inner joint Pero si se dan cuenta Que esta lógica Yo no la estoy poniendo aquí Sino que Tuve que depender De un CTE Para poder obtener Este resultado Ok? Entonces Esto lo podríamos evitar Voy a comentarlo Recuerden Todo esto Se los dejo en los comentarios Para que ustedes Lo puedan descargar Y practicar Lo mejor de todo Es que lo escriban Todo eso lo puedo Simplificar Sin utilizar el CTE Y aquí está la diferencia Del cross apply Lo puedo hacer Con esto Fíjense Aquí está el sales order header Esto creo que no hay ningún detalle Porque es El select tal cual De todas mis órdenes de venta Que son Bastantes 31,465 Y después Aplicó un cross apply Dijimos que el cross apply Va a ir un paréntesis Que abre Y un paréntesis Que cierra Y después Dentro de esto Esto prácticamente Es Lo que tengo aquí En mi CTE Ok? Entonces esto que tengo En mi CTE Lo tomo Y lo pongo aquí Y lo voy a renombrar Todo eso Como un CA Le estoy colocando C de cross Y A de apply Pero podríamos poner Currency O lo que ustedes quieran Ok? Después de que le coloco Ese alias Con el cross apply Le voy a decir Where S-O-H Que indica Sales order header Currency rate Es igual A todo lo que tengo En mi cross apply Ok? Entonces Aquí son tres registros Que aquí Me mostraba Si no mal recuerdo Nos mostraba Ocho ¿Verdad? Ocho órdenes de venta Con esas tres monedas Si Efectivamente Son ocho registros Entonces Estos También Más bien Esta consulta Necesitaría Mostrar el mismo Result set Que son ocho registros Ok? Entonces prácticamente Pues es elegir Quiero ocupar un CTE Como entiendo mejor La lógica Como voy a estructurar mejor Ok? Esa es la La gran diferencia Y aparte Yo creo que con un cross apply Se ve La verdad es que Muy limpio Pero si también Lo quieren implementar Con un CTE Está super bien De hecho Yo ocupo muchos CTEs Por la implementación Del proyecto Que estoy llevando Actualmente Y es muy cómodo Porque así De cierta manera El CTE Ponemos Codigos de bloque Y está como más Y está como más separado Pero si llevas Una programación Como más De esta manera Pues que nada más Lo quieras obtener De una sola vez Y no estar yendo Dependiendo de un CTE Porque también Tiene sus implicaciones Pues ahí está el cross apply Ok mis binarios Espero que haya quedado Super entendido Yo les dejo Estos scripts En la descripción Del video También les dejo En la descripción Un blog Que yo también Me baso Para leer un poquito Cosas que no me quedan Claras Del libro oficial Super recomendable Ese blog Así que Espero que me hayan entendido Sinceramente Yo ocupo mucho El inner Conjunto con el CTE Que es un video Que viene a futuro Y que se los voy a mostrar Bien bien a detalle Si ahorita No comprendieron muy bien El CTE El common table expression Va a venir En un futuro Ok Mi binario Pues espero que te haya gustado No se te olvide Regalarme un like Y suscribirte Muy bien También recomiéndame Con alguien que quiera Aprender SQL server Y o esté Pronto a certificarse Y pues bueno Si yo lo puedo ayudar Aquí estamos Cuídate mucho Mi binario favorito